Amado hermano Amado hermano Aleluya 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 Quiero decirte Amado hermano Que abaste me diga Y te guarde Que resplandezca Su rostro sobre ti Sigue adelante En la vida del Señor Quiero decirte Amado 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 Que abaste me diga Y te guarde Que resplandezca Que resplandezca Sobre ti Nunca desmaye Amado Amado Aleluya Aleluya Que resplandezca Que resplandezca Amado 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 Que abaste me diga Que resplandezca Que resplandezca Amado 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 ¡Gracias por ver el video!